¡Shh! ¡Shh! ¡Están mostrando el incendio de empedrado! Pero hoy el fuego estaba en sus patios. El incendio forestal más grande de la historia de Chile. ¡Mamá! Amenaza a un pueblo completo, Santa Olga. El fuego llegará a este pueblo alrededor de las 3 de la mañana. Yo le dije, tenemos que evacuar por precaución. Nosotros vamos a defender nuestras casas y nos vamos a quedar físicos. ¡Aca no quedamos! Los hombres con motosierras fueron a cortar el bosque y el otro de Santa Olga y los sacaron con militares. Confiamos de que las autoridades iban a enviar más recursos. O sea, esto lo iban a parar de manera oportuna para evitar todo desastre. ¡Potosierre a la derecha! ¡Potosierre a la derecha! Pienso que nos dejaron solos. ¿Pudo evitarse el desastre? Yo mismo planteé en el Congreso de la Nación que ya era momento de solicitar ayuda internacional. Lamentablemente eso no se hizo. No era solamente un juego que haya llegado, eran lengüetas de juego. Como que te querían abrazar, lo único que querían era como exterminarte todo lo que había a su paso. ¡Hay una reja! ¡Puedo saltar! Dos voluntarios saltan y Hernán quedó enganchado en la alambrada. Ya no queda escapatoria. ¡Segui, Isabel! ¡Segui, Isabel! ¡Tenemos que salir del pueblo! Santa Olga estaba cuadrado en fuego, en realidad. Literalmente, todos los francos con fuego. ¡No, no! ¡Yo no voy a dejar mi casita! ¡No! ¡No te la voy a dejar! ¡Sólo a hacer la cadeneta, por favor! ¡Tení, Isabel! Acaba de preguntarse entonces si Santa Olga debió haberse quemado o no. ¡Hay soldados con hipotermia! ¡Imposible paja! Buenas noches y bienvenidos a Efecto Mariposa. En el verano de 2017, Chile enfrenta los incendios forestales más destructivos de toda su historia. Un incendio que se inicia en la sexta región el día 18 de enero y que llega a quemar cerca de 400.000 hectáreas durante dos semanas. El lunes 23 de enero, las llamas ya habían llegado a la región del Maule. Santa Olga, una villa ubicada a 15 kilómetros de Constitución y rodeada de bosques de pinos, está en la línea de fuego. Un foco iniciado unos 30 kilómetros hacia el sur exactamente en la localidad de las máquinas, está a punto de atacar el pueblo de Empedrado. Si el viento sigue soplando desde el sur, las llamas podrían enfilarse directo hacia Santa Olga. A través de las historias íntimas de nuestros protagonistas, recreamos las 72 horas desde que este pueblo es cercado por las llamas hasta que desaparece por completo. Las autoridades hicieron todo lo posible para evitar esta tragedia o, como dicen algunas tesis, dejaron a Santa Olga en la línea de sacrificio. Los 5.000 habitantes de Santa Olga no sospechan que el bosque que rodea su pueblo y que siempre ha sido fuente de trabajo y de vida para ellos, se transformará en el combustible de una tragedia que está a punto de comenzar. Esta es la intensidad de las llamas, es lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, se apaga un poco, se vuelve a crecer y personal de bomberos y de CONAF tiene que moverse de un lugar a otro para apagar estos nuevos focos. Lisa, permiso, vengo tanto a probar el vestido, yo sé que... Shh, 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 están mostrando el incendio de Empedrado. Pero hoy el fuego estaba en sus patios, un incendio que parecía controlado, un cambio del viento y en dos aves segundos su casa desapareció en medio del humo. Estamos al lado de la escuelita todavía, se pensaba que esto ya estaba más controlado, pero el viento cambia cada segundo y se entienden inmediatamente los árboles que están en este lugar. Una situación que ha obligado al desalojo de escenas de personas que viven en esta localidad debido a la posibilidad... Está complicada la cosa en el sur, muchachos, ¿eh? No sería nada raro que nos pidan ayuda. Bueno, si es así, cuente conmigo, capitán. Me pedí un par de días la pega y... Raúl, partimos, ¿no? Gracias, Hernán. Conmigo también, capitán, cuente. Capitán, yo también me subo. Sí, vamos nomás. Muy bien, muchachos, eso es, ¿eh? Tres de la tarde y el viento empezó a soplar cada vez con más fuerza. Mientras Chile entero se conmociona con las noticias de los feroces incendios que atacan al sur del país, los habitantes de Santa Olga son convocados a la Plaza del Pueblo. El alcalde de Constitución y el gobernador de Talca traen una importante noticia. ¿Cómo cree que va a reaccionar la gente? No, creo que muy bien que llega. El día anterior, el gobernador del Maule recibe un informe devastador. Nos llega el informe de CONAF que en el transcurso de la noche el incendio se dirige peligrosamente hacia Santa Olga. Vecinos, por favor, por favor, acérquense. Vengan todos, acérquense todos, por favor. Oiga, papi, mire la mansa tendalaca y allá, oiga. ¿Dónde dijo el gobernador con el alcalde? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hay noticias muy importantes. Como todos saben, hay focos de fuego en casi... Ya, pues, como tanto escándalo. Si el fuego está lejos, pues. Ay, te ves preciosa, te ves muy linda. Sí, sí. Pero mira, te lo espejo. Ya, ten cuidado. Isabel Ubal, la costurera del pueblo, es una de las vecinas más conocidas. Ese lunes afina detalles del vestido de novia de su amiga Claudia. Luego de varias postergaciones, por fin se casará ese fin de semana en Santa Olga. Todo el pueblo está invitado al matrimonio. Estaba muy contenta porque mi vestido le quedaba, se veía hermosa, sin verdad, y era otra Claudia. Porque ella es súper linda, pero no se saca provecho, po. Pero este no será como mucho, como muy descubierto. No, no hay que ver. Y el vestido le sacaba todo el provecho del mundo, po, porque mostraba lo más bonito que ella tenía. Tenía, bueno, un busto, que entonces lo regresamos. Tampoco era algo, porque ella es súper recatada. Mi matrimonio iba a ser sencillo, yo no iba a rentar un local ni nada. Mientras hubiera comida, buen baile, bueno, copete, que lo pasen bien, éramos felices. Pero, ¿y si le ponemos unas perlitas como aquí atrás? No, no, mira, le vamos a poner acá las perlitas. Mira, afírmame ahí. Mira, toma ahí. Mira que se ve de ello. Es que ya estaba casi terminada. Le faltaban solamente bordarle unas perlitas. Era lindo. Era con corsé atrás, así. Bien apretadito a mi medida. Con falso. O sea, estaba todo listo, hecho. Oye, esa eres una artista. Me gusta que ando más lindo. Sí. Lo lindo es lo que está pasando en la plaza. Nosotros deberíamos estar ahí. ¿Tú crees? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Si después venimos a ver el vestido. Como todos saben, hay focos de fuego en casi todo el país. Los informes de la CONAF indican que si el viento sigue manejándose de esa forma, el fuego llegará a este pueblo alrededor de las 3 de la mañana. ¿Te gustaste lo que dijo el caballero? De mula, weón. ¿Cómo se le ocurre andar asustando así a la gente? Oiga, sí, señor. ¿Losotros tenemos familia también acá? Las autoridades han evaluado. Y por seguridad de todos, tenemos que evacuar Santa Olga. Es una manera preventiva. Preventiva. Algunos me retaron, otros entendieron. Y yo les dije, tenemos que evacuar por precaución. No podemos esperar que llegue el fuego para sacar a los niños, para sacar a los adultos mayores. Nosotros vamos a defender de sus casas, nos vamos a quedar aquí. ¿Aquí nos quedamos? Claro, claro. Después del medio condado, los que se montaron al terremoto, ahora quieren asustarnos. La vecina tiene razón. Eso es. ¿Alguna? Mucha gente comenzó a decir, nosotros no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Si dicen eso, es porque no piensan hacer nada. Nosotros vamos a defender nuestras casas y nos vamos a quedar aquí. ¡Hagá lo que hable! ¡Hagá lo que hable! ¡Eso es! ¡Es una medida de preconcepción! Vecinos, por favor, escuchen. Escuchen, por favor. En Constitución, tenemos un albergue preparado para la tranquilidad de todos. Ahora, si los animales no están con ellos, ¡corrales oiga! Tenemos todo organizado para trasladarnos al albergue. Tenemos que evacuar, vecinos. La gente decía que, ¿cómo se le ocurría a la hermana así a la población? Que ahora, ¿qué es ni a responder por los medicamentos de la gente que estaba con taquicardia ahí, con Soponso y las viejitas que estaban enfermas del susto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No voy a dejar mi casa! ¡No, no, no, no! Yo recuerdo mucho los rostros de la gente con su ojo desencajado, diciendo, ¿será verdad? ¿Qué hacemos? Y muchos dijeron, claro, ahora porque para el terremoto no dieron cuenta de que venía un tsunami, ahora nos quieren asustar a nosotros, nos quieren sacar harto de tiempo. Eso no se va a olvidar jamás, que fue una evacuación tardía. Entonces, obviamente uno entendía que el gobierno quería adelantarse y no quería correr esos riesgos. A pesar de la advertencia, la mayoría de los habitantes no evacúa Santa Olga. Un video del Cuerpo de Bomberos de Santiago muestra los minutos siguientes a la orden de evacuación. En esa plaza que ustedes ven, donde se ve un grupo de gente, había mucha más gente reunida. Le han ofrecido la posibilidad que la municipalidad los evacúe en buses, que me imagino irán a llegar en un rato más. Pero también está el tema de todos los enseres que la gente tiene. Tenemos animales, tenemos nuestras casas, todo lo nuestro está acá. Eso se puede recuperar, la vida más importante que las cosas. Ustedes ven un cielo color anaranjado, producto de la combustión, y esa se empieza a cubrir lentamente, algo muy parecido a lo que pasó hoy en la tarde en Empedra. Está muy cercano el incendio, chiquillo, hacia nuestra población. Yo sé que para todos es muy difícil dejar sus casas. ¡Ah, déjala que camine! ¡Vaya a la mamá, hijita! Oye, Caco, si le hacemos caso a estos caballeros, mejor. Tranquila, mi amor, si estos caballeros están hablando puras tonteras, ¿no? Ellos deben saber. Mi amor, usted váyase con la niña a la casa de la mamá. Mi marido me daba seguridad y me decía que no, que no iba a llegar el fuego. Que el fuego no... No, a ver si lo teníamos controlado. Nosotros teníamos una piscina grande, la teníamos llena de agua como para esperar el fuego. Mi cuñado también tenía unos tambores. Y con los cortafuegos que habíamos hecho, si el fuego bajaba ahí, ellos lo podían apagar. Nosotros con el campeón vamos a hacer cortafuegos. Sí, pues mamita. No, pues Caco, si esto no es nada un chiste. Nosotros nos casamos en cinco días y no quiero que les pase nada. Mi reina, usted va a tener su fiesta y yo a la novia más linda del mundo. Tranquila, mamita. Si ustedes se van a casar igual. Sí, tranquila. Y usted cuida a la mamá. Se dijo, quédate arriba, quédate ante tu mamá. Me dijo ya. Ya, y me quedé con mi hija. Pero desde ese día nosotros no dormíamos nada porque los bomberos y aquí y allá. Sonaba el bombero, andaba gente corriendo. Pero el fuego estaba lejos, no se veía una llama, nada. No se veía el cielo rojo nomás, hacia el lado de Talca. Pero la ruta del fuego avanza. Sigue atacando a la pequeña comuna de Empedrado, distante a unos 25 kilómetros. Los habitantes de Santa Olga, alertados de esta situación, saben que dependen de la dirección del viento. Si viene del sur, significa peligro. Se fue un porcentaje de personas, los niños, más que nada. Yo me caí y lo que sí estábamos preocupados. Pusimos una bandera como para afuera para ver para dónde iba el incendio. El aire. Hay que ver, mi hijita, los buracitos te van a empezar a celebrar las fiestas pagas. Ojalá, más vale prevenir que lamentar. Dicen que el viento sur es el peligroso. Si la bandera se mueve para allá, no hay problema. Pero si se mueve para allá hay que salir arrancando vecina. Y ahí estábamos como cada rato preocupados. Ay, mirá, paró el viento. O mira, está para allá. Y era como eso. Mi hijita, pero no se preocupe. Pero si viera, el pueblo está lleno de bombas. Se suponía que esa noche, si el viento seguía como estaba, el fuego llegaría alrededor de las 3 de la mañana. 2 y media, 3 de la mañana. Isabel y cada uno de los habitantes de Santa Olga solo esperan que las autoridades se hayan equivocado. Pero el escenario no es el más alentador. El incendio que rodea la comuna de Empedrado sigue sin control. Allí combaten los bomberos de toda la zona, incluidos los de Santa Olga. Cristián González, comandante de la primera compañía de constitución, nunca antes había enfrentado un incendio tan voraz. Las condiciones que se presentaron en Empedrado fueron condiciones muy adversas. Consideremos de que en Empedrado existían más de 30 grados de temperatura, una humedad muy baja, inferior al 30%, y con ráfagas sobre 30 kilómetros. Por lo tanto, el avance del fuego era una velocidad impresionante. El fuego lo tuvimos en el patio de las casas y en Empedrado. Mientras nosotros estábamos trabajando, los vecinos estaban apagando los pastizales que tenían en el mismo patio de sus casas. Aunque la situación es delicada, la planificación de las autoridades de Empedrado permite que el fuego no llegue a la zona urbana. Para lograrlo, la ciudad es rodeada por un gigantesco cortafuego que impide el paso de las llamas. En la comuna de Empedrado lo que hicimos fue un cortafuego que circundó la comuna, que logró salvarla finalmente. El incendio estuvo a metros de las casas, a metros. Sin embargo, con el trabajo profesional de CONAF, de la brigada del ejército, de bomberos, logramos finalmente detener o desviar el fuego. El cerco en Empedrado da resultados, pero ahora el fuego se desvía hacia el norte, por el borde de la carretera que conduce directamente hacia Santa Olga. Aquella noche nadie puede dormir en Santa Olga. Se acerca la hora marcada y todos esperan lo peor. Pero, a pesar de las predicciones anunciadas por la CONAF y la autoridad, la noche del lunes 23 de enero, el fuego no llega a Santa Olga. Sin embargo, la orden de evacuación sigue en pie. Se sabía que el avance del fuego venía hacia el norte, por la condición de viento sur. Por lo tanto, la gobernación no hace ningún cambio a su esquema. La zona centro-sur vive uno de sus veranos más calurosos, con temperaturas promedio que superan los 30 grados. Escenario que se suma a las dificultades que CONAF tiene para atacar estos incendios. Pero, ¿cuán previsible era esta emergencia? Un video registrado en la Cámara de Diputados el 3 de enero, es decir, dos semanas antes de la emergencia, muestra al experto Michel Delers, adelantando lo que se venía para la temporada. Alternativas para enfrentar la temporada en curso, probablemente aún queda un espacio para corregir, y esto es dado la falta de anticipación que ha existido. Probablemente, en lo personal veo solamente dos. Una, explorar el arriendo de aeronaves de mayor capacidad, algo que deba hacerse fuera de Chile, y la búsqueda de cooperación internacional. De hecho, el día 3 de enero, yo mismo planteé en el Congreso de la Nación que ya era momento de solicitar ayuda internacional. Lamentablemente, eso no se hizo. Chile tenía seis aeronaves, de propiedad de las cuales tres estaban sin funcionamiento, por falla. Algo que, además, empezó a generar, entre otras cosas, todo este escenario, un quiebre en la confianza de la comunidad, lo cual probablemente marca también esta emergencia. Es la una de la tarde del día martes 24 de enero. El fuego sigue avanzando desde el sur por la carretera que viene desde Empedrado. Se suma a esta amenaza un nuevo foco, que viene desde el este, por Miribilo. En Santa Olga, sus habitantes todavía tienen esperanzas en que el fuego sea desviado por el viento o controlado por las autoridades. Las perlitas se ven mucho más lindas. Claudia e Isabel intentan seguir con su rutina normal, pero al igual que otros vecinos, comenzarán a ser alertadas por familiares. Pequeños focos están apareciendo en las afueras del pueblo. ¿Aló? Sí, mami. Hola. Sí, dígame. No. No le puedo creer. Ya, pero tranquila. Tranquila. Voy al tiro para allá. Ya, tranquilita. Voy al tiro. Claudita. ¿Sabes qué? Me voy a tener que ir al tiro. ¿A dónde es mi mami? Porque dice que el incendio está muy cerca y entró en pánico. Así que, cámbiate ropa. Pero yo me voy, ¿ah? Yo me voy al tiro. Sí, yo me voy al tiro. Me cambio y me voy, ¿ah? Ya. Claudia y su futuro esposo llevan años viviendo juntos. Ya tienen dos hijos y hace poco habían terminado su casa. Todas prioridades que poco a poco fueron postergando la idea de casarse. Y todos los años decíamos, el otro año nos vamos a casar. El otro año nos vamos a casar. Y pasaba una cosa y pasaba otra. Entonces, como que siempre uno tenía prioridades en que le llevábamos en ir comprando nuestras cosas. Porque uno, para tener algo, había que quedarse un año entero. Hasta que este año que pasó, él me dijo, ya, ya, vamos a cortarle. El chico es tan grande. Porque ya después llegó la gatita igual, que tiene siete años. Yo creo que tenemos dos hijos. Así que, ¿qué hacemos? Ese martes 24 de enero habían 32 incendios activos en el país, afectando una superficie superior a las 130.000 hectáreas repartidas en siete regiones. La más dañada es la del Maule, donde el gobierno declara zona de catástrofe y estado de excepción constitucional. A esa altura, la magnitud del fuego contrasta con la escasa capacidad que muestra CONAF para poder contenerlo, hecho que genera críticas desde los propios afectados. Algunos alcaldes de oposición de las zonas afectadas comenzaron con la arremetida. Por redes sociales, el Edil de Santa Cruz hacía público un mail en el que pedía a interior un encuentro para coordinarse en caso de incendios. Fue el 13 de enero, justo antes de que se desatara el siniestro. Se me responde por hoy día el que no nos pueden atender hasta cierta fecha porque el ministro estaba en vacación. En Bichuquén también hubo críticas por no decretar zona de catástrofe cuando lo pidieron hace 13 días. Efectivamente, al haber reaccionado antes, esto pudo haber sido evitado. Sabía que estábamos aquí los alcaldes, seis alcaldes aquí presentes y no nos recibieron. Molestia que incluso algunos alcaldes de la región de O'Higgins manifestaron en la puerta del recinto en que la presidenta se reunió con las autoridades de la zona. La crisis de confianza en el gobierno explica que los vecinos de Santa Olga se nieguen a albergarse en Constitución. Prefieren trabajar en un gran cortafuego que separe sus casas del bosque que los rodea. Un cortafuego efectivo es un espacio limpio de material combustible de al menos 50 metros, algo prácticamente imposible de lograr rápido en todo el perímetro de Santa Olga. Así, todos los vecinos se organizan para salvar el pueblo. Los hombres trabajan monte adentro cortando árboles, mientras las mujeres se distribuyen en las periferias del pueblo, separando ramas y matorrales. Allí están Claudia e Isabel. Haltas mujeres ayudando. Andábamos con picotas, con palas y huestioñas, porque se sentía que venía algo, ¿cachai? Pero era como, y tú no podías hacer nada, pues. Entonces, y los vecinos vayan a cortar árboles y que les digan que no, ¿cachai? Que no se puede. No, me parece súper injusto, porque no nos dejaron a nosotros salvar nuestro pueblo. Los hombres con motosierras fueron a cortar el bosque que vio toda Santa Olga y los sacaron con militares. Que no, porque eso era privado. Y el bosque está al lado, si era evidente que si se prendía ese bosque, nos quemábamos. ¿Y por qué nadie lo cortó? ¿Por qué el gobierno nos hizo cargo? ¿Cómo? No sé, uno que es una persona básica, ni siquiera tiene estudios superiores, como la gente que está, no sé, preocupada de la integridad del ciudadano, no se había dado cuenta que si se quemaba ese bosque, nos quemábamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Son las seis de la tarde del martes 24. Los focos de incendio se empiezan a multiplicar cada vez más cerca de Santa Olga. Las máximas autoridades de la primera compañía de bomberos del pueblo son Carlos Hernández y José Alarcón. Nunca perdíamos la fe de que el fuego nunca llegara a Santa Olga. O sea, confiamos de que las autoridades iban a enviar más recursos. O sea, esto lo iban a parar de manera oportuna para evitar todo desastre. Durante los últimos días, José Alarcón y sus 20 voluntarios casi no han dormido. Ayudaron a combatir el incendio de Empedrado y ahora, al filo de sus fuerzas, luchan por impedir que las llamas lleguen a su propio pueblo. Me preocupa el viento. Hasta ahora hemos tenido suerte, pero ha amenazado dos veces con cambiar. ¡Jefe! ¡Ah! ¿Hay otro foco al fondo? Prácticamente salíamos de un lado y recorriamos al otro y de ahí salía otro. Eran momentáneos, no parábamos. Trabajábamos alrededor de 20 horas los voluntarios. Entonces eso, obviamente, te produce mucho cansancio. Cuando vimos esa imagen de un cerro rojo en la noche quemándose y ahí empezaron a llegar las corazonadas de la posibilidad de algo terrible. La noche del 24 de enero, el fuego ilumina el horizonte en Santa Olga. Mientras, en Talagante, se inicia otra hebra de esta historia. El capitán Juan Carlos Pluma y su compañía se preparan para viajar a la zona. Nosotros, con todas las ganas de participar, veíamos que en el sur faltaban manos, faltaba apoyo. Entre los 20 voluntarios se encuentra Hernán Avilés, un ingeniero civil de 35 años padre de dos hijos. Hernán Avilés. Hernán Avilés. Tarda Avilés. Disculpe, mi capitán. Permiso para entrar a la fila. Fila. Yo lo conocí desde que estaba estudiando. Él estudió en un instituto premilitar. Yo fui instructor de él. Lo conozco, conozco muy bien la familia. Cuando llegó a la bomba, yo lo apadriné. Era mi hijado. Un tipo alegre, simpático. Le gustaba compartir los días viernes con nosotros acá, haciendo el buen asadito, participando de los ejercicios. En más, él trajo a sus dos hijos a participar de la brigada. Bueno, muchachos, la misión es ir a Santa Olga. Allá nos vamos a poner a disposición de la compañía de la zona. Me acuerdo que Hernán tenía ganas de ir. Él siempre dijo, yo quiero ir, como el resto de los voluntarios, que se consiguen permiso como pedir en la pega, que le den unos días administrativos. Él se consiguió días administrativos para poder venir a los incendios. Compañía, atención, fin. Giro a la ADR. Tripular bus. Mientras el equipo de Talagante viaja para sumarse al operativo desplegado en Santa Olga, hombres y mujeres del pueblo se desparraman por la zona, tratando de reducir las llamas que ya se presentan incontrolables. Entre los que luchan contra el fuego está la familia de Marcela. Mientras su esposo y su hijo colaboran construyendo un cortafuegos en los campos cercanos, ella y su padre se quedan reguardando su casa situada en medio del bosque. Y la pasamos mal, pasaron varios días sin poder dormir. Mi hermano, mis cuñados, mi esposo, mi hijo, uno limpiando, haciendo como cortes. Estaba a juego, trabajando con palas y picotas igual en las casas, como de nosotros. Mientras nuestro esposo, nuestro hermano, mi papá, todo ayudándole al resto de gente que estaba el juego más cerca cuando empezó a llegar. Los chiquillos ahí en el bosque a la parada de la cuestión y dije, calma. Así que usted. Y yo ir a bajar la casa. Yo me acuerdo que no dormí. Toda la noche me amanecí caminando en la calle, miraba para allá porque venía el foco por la orilla carretera y se veía el humo, y se veía rojo. No se veían las llamas, pero se veía rojo. Tras cuatro horas de viaje, los voluntarios de Talagante están por llegar a Santa Olga. Vamos, vamos, vamos. Sí. Vamos. Muchachos, estamos llegando a la zona. ¿Estamos todos despiertos? Sí, capitán. Escucho, ¿eh? Sí, capitán. Todos despiertos, ¿no? Sí, capitán. Esa es la actitud, ¿eh? Cuidado, cuidado. Hay gente en el camino, güey. Son las cuatro de la mañana del miércoles 25. Este es el momento donde las historias de Marcela y el bombero Avilés comienzan a cruzarse dramáticamente. Y después nosotros miramos, fuimos a mirar para arriba al bosque con mi papá en la mañana y dijimos, mi papá me dijo, hija, el viento cambió, el juego se fue hacia arriba, yo creo que no va a llegar para abajo. Y ahí me vine para la casa a las nueve y media de la mañana. Puse una colchoneta y me gané un ratito en el living de mi casa a descansar porque hacía muchas noches que no dormía, el cansancio igual era enorme. Antes de dormirse esa mañana, Marcela alcanza a ver una noticia esperanzadora en la televisión. El supertánker aterrizó a las seis de la mañana aquí en la base aérea de la FAT. Serán dos días de prueba donde repartirá más de 73.000 litros de agua. Precedido de una serie de polémicas debido a las dudas de las autoridades sobre su eficacia, el supertánker finalmente arriba a Chile gracias a la iniciativa privada de Luciana Avilés, una chilena residente en Estados Unidos. Creo que el supertánker más allá de su eficiencia o eficacia se transforma en un símbolo que era lo que la gente en un momento de desesperación busca, un símbolo a quien seguir. El supertánker toma personalidad, esa es la personalidad que finalmente no encontraba la comunidad en las autoridades desde el punto de vista de emergencia. Mientras el debate se instala en la sociedad, Santa Olga vive sus últimas horas. La mañana de ese miércoles, más de 150 voluntarios de distintos lugares del país prestan apoyo a los bomberos de Santa Olga. Entre ellos se encuentra Hernán Avilés, quien a esa altura ya está enterado sobre el peligroso escenario en el que le tocará trabajar. Muchos de los compañeros de la primera nos decían que estaban agotados, que tuviéramos cuidado también porque el incendio ya se venía muy grande. No teníamos aeronaves de apoyo, las brigadas forestales no las veía trabajando en el sector, por lo tanto la situación se empezaba a tornar cada vez más compleja. El equipo de Talagante se divide para atender las emergencias. El capitán Pluma sale con un grupo de 10 voluntarios a proteger la carretera. Por otro lado, Hernán Avilés y tres voluntarios más se internan en el bosque que rodea la casa de Marcela que ya comienza a ser cercada por el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Jas! ¡Gracias! 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 ¡No hacen nada! ¡Tengo que salvar mi casa! ¡La orden es evacuar! ¡Has que salir a hermano! ¡Los vecinos! ¡Hay que avisar! ¡No teníamos tiempo! Los bomberos iniciaron labores de poder sacar a la gente, que en realidad la gente dentro de estas cosas cuesta mucho hacerles entender que la vida es lo primero que es lo material. ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Pasaron pocos minutos más cuando el fuego llegó y los encerró, pero en forma impresionante. No era solamente un juego que había llegado, eran lengüetas de juego. Como que te querían abrazar, lo único que querían era como exterminarte todo lo que había su paso. Fue como el juego muy... una cosa totalmente de segundos lo atrapó por todos lados. Era como estar en el infierno. Yo hace muy pocos meses he tenido un accidente que tengo mi rótula partida por la mitad y yo me caí muchas veces, muchas veces y él me paraba y me decía sigamos, sigamos, sigamos. Pasamos con un bosque como... como cuadra y media más o menos, encendió en llamas. Prendió por abajo, prendió por arriba. Mi hijo se iba quemando prácticamente vivo porque gritaba y gritaba, mamá me quemo, la calor era insoportable. No se aguantaba. ¡Ahí está la ruta del carro! ¡Es por acá! ¡No, no, no, no! Por allá no, por allá hay una reja. ¡Es por acá la ruta! ¡Vamos! Sabíamos que donde terminaba la reja había una pequeña salida. Y ese era nuestro... como nuestro túnel que íbamos hacia allá para poder salir. Gracias a su conocimiento del terreno, Marcela, su hijo y el voluntario logran llegar a la carretera y salvar sus vidas. Minutos más tarde, Hernán y sus dos compañeros llegan a la misma zona escapando de las llamas. La única posibilidad que tienen de salir con vida es no equivocar el camino y tomar el que eligió el hijo de Marcela. En ese momento ellos, sabiendo más o menos dónde estaba la carretera, que era el lugar donde podían resguardarse del fuego... ¡Ahí está el carro, guarda ya! ¡Ahí lo vi! ¡Ahí lo vi! ¡Vamos, vamos! Toman una dirección y antes de llegar a la carretera, ese sitio estaba con una cerca. ¡Vamos, vamos, vamos! 2 voluntarios saltan... ¡Apúrate! Y Hernán quedó enganchado en la alambrada. ¡No se muere, hueón! ¡Ayudá! ¡Ayudá, lo conmero llamado! Cuando tratan de tirarlo para el otro lado, ya las llamas ya lo están envolviendo todo. No sabía el nombre, no sabía quién era Hernán Aquí el Capitán Pluma a cargo del Cuerpo de Bombero de Talagante Necesitamos saber quién es el camarada caído Se trata del camarada de Hernán Ángeles Lo lamento tanto como ustedes, compañeros Fue muy difícil en ese sentido contener a la gente Nos pusimos a llorar todos En algún momento nos abrazamos Creo que todos teníamos las ganas de partir corriendo a buscar a Hernán Pero la situación, lo difícil del momento, es inexplicable Fuimos testigos en el lugar del hondo pesar de todos los compañeros del fallecido bombero Hernán Áviles Quien murió combatiendo este incendio en el sector Santa Olga de la comuna de Empedrado En la región del Maule Se lo he dicho a muchos voluntarios de mi compañía Me siento muy responsable Siento mucha pena Me cuesta hablar de Hernán Creo que no estoy hecho para perder un compañero a la bomba Siempre lo he dicho, cuando la gente sale arrancando Nosotros vamos entrando Cuando la gente se encuentra en peligro Nosotros vamos a enfrentar ese peligro Pero nadie te prepara para perder un compañero Para mí mi casa de verdad no es nada que se me haya quemado Y que no tengan que vivir ahora, te lo juro Pero mi casa no es nada Porque ahí se me dio una vida humana Un padre, familia Un hijo, un hermano Y que a él le haya gustado mucho lo que él hacía Y él tenía claro que podía entregar su vida por lo que él quería hacer Pero a uno le duele igual Porque se fue una vida humana tratando de ayudarte Y cuesta entenderlo un poco La muerte de Hernán cambia el escenario Los voluntarios de Talagante aún en shock Son trasladados a Constitución Donde además han surgido nuevos focos De un momento a otro Los bomberos de Santa Olga quedan solos Defendiendo su pueblo Hubo un bajón de máquinas y de personal en ese instante Lamentablemente en Constitución También se habían levantado focos Así que las unidades que andaban acá También fueron apoyadas a la Constitución Porque había varios frentes de trabajo Donde necesitaban más máquinas La verdad de que hiciéramos los esfuerzos que hiciéramos Con la magnitud de la emergencia Era muy poco lo que se podía hacer A nivel de todos los sectores Que estábamos siendo afectados acá en la comuna Cerca de las 3 de la tarde de ese día miércoles El gobierno ya habla de el incendio más brutal Que se ha registrado en nuestra historia Un bombero muerto 99 focos activos Más de 200.000 hectáreas quemadas Y cortes del suministro eléctrico En tres regiones del país Pero lo peor del incendio Aún está por venir El fuego se acerca por tres costados Hacia Santa Olga Desde el sur por Empedrado Desde el este por Miribilo Y desde el noroeste por Constitución Se está haciendo realidad El escenario que las autoridades Habían pronosticado hace ya 48 horas En ese momento solo quedan 14 voluntarios de bomberos Para enfrentar la furia de este mega incendio Se produce esa sensación de que nosotros Prácticamente dejamos solo a Santa Olga Dada la situación como se estaba presentando Nosotros quedamos en una condición mínima Con recursos Ese día no contábamos con aeronaves No contábamos con brigadistas forestales El recurso retardante en el área forestal ya se había terminado El combustible se había terminado para la aeronave Por lo tanto nosotros estábamos quedando en una condición mínima Y atendiendo una cantidad de llamados impresionante Lo que ni vecinos ni bomberos saben Es que en Santiago está a punto de despegar La última esperanza de contener el fuego en Santa Olga A las 15 horas con 50 minutos Se prendieron las turbinas del Global Supertanker Para comenzar ya a moverse acá a la losa del aeropuerto Acá en el sector del grupo 10 de la FAT Para comenzar este vuelo en dirección a la región de Dojínse Específicamente a la región del MAU Nosotros incluso teníamos la esperanza en el Supertanker Porque sabíamos que Ya tirando agua en un avión, en un helicóptero Nos ayuda harto en el trabajo nuestro Pero lo que acaban de escuchar no es precisamente el Supertanker Tras dar varias vueltas en círculos por la zona El avión antiincendios más grande del mundo Aborta la misión y sale rumbo a la sexta región Todo indica que a esa altura El nivel de superación que tenía el sistema era tal Que Santa Olga simplemente era parte de la línea de sacrificio Que había determinado la autoridad Dado que estaba totalmente saturado y superado En materia de las emergencias Y no había posibilidad de tener logística Que permitiera contener el incendio Y por lo tanto probablemente eso es lo que se reflejaba tres días antes El fuerte ruido que los habitantes de Santa Olga confunden con su salvación Es en realidad el sonido de su condena final Ha explotado el aserradero de Celulosa Arauco Que se encuentra a un costado del pueblo Los responsables de esta empresa dicen que no pudieron evitarlo Todos nuestros cortafuegos fueron sobrepasados Y no hay cortafuegos que pudieran contener el avance y la voracidad de estos fuegos Con sus fuerzas completamente mermadas e impotente ante la fuerza del fuego El capitán Alarcón toma una difícil decisión Muchachos No hay nada más que hacer El pueblo se está quemando y el aserradero acaba de estallar Lo único que nos queda ahora es sacar a la familia y evacuar el pueblo Yo reúno a mi compañía con mi gente que trabajamos hasta el final Que se desveló, que llegaba medio sonámbulo a la pega a trabajar Y esa gente la reuní, gente leal, gente fiel Y le dije, bien jóvenes, aquí hay algo importante que hay que hacer Y hay que cuidar también nuestras familias Los que tengan familias, dejen las herramientas Vamos, nadie puede quedar en el pueblo Vayan Y muchos de ellos los fueron a hacer Porque en realidad primordiaba a la familia Y por eso es que quedamos trabajando con esa cantidad de bomberos Con alrededor de cuatro voluntarios Muchachos Yo estoy orgulloso de haber estado con ustedes combatiendo este incendio Pero nos queda una misión Y debemos cumplir ¿Estamos? Vamos, capitán Vamos Nunca nos había pasado tener que abandonar un frente Pero aquí nos encontramos por primera vez que algo que nos superaba Y que por primera vez nos encontramos que era un pueblo el que estaba en riesgo Cerca de las ocho de la noche El fuego rodea a Santa Olga como un depredador hambriento Luego de tomar el aserradero Ataca al pueblo desde sus cuatro costados José Alarcón Acompañado del director de la compañía Hace el rastrillaje final ¡Sí, Isabel! ¡Sí, Isabel! ¡Tenemos que salir del pueblo! Santa Olga estaba cuadrado en fuego en realidad Literalmente Todos los francos Con fuego ¡Por favor! ¡No, no! ¡Yo no voy a dejar mi casita! ¡No! ¡Yo te la voy a dejar! ¡Yo no soy la camioneta, por favor! ¡Tenemos que ir a ver! ¡No! ¡Por favor! Había un viento tipo huracanado Que prácticamente uno lo dejaban de pies Lo botaban Entonces Ese fue el último momento Antes de tomar la decisión E informar de que ya No había más que hacer Sino que había que hacer la evacuación Porque esto No tenía un Un control ¡Yo la acompaño! Vi todo prendido El fuego que había atrás Que se veía como Un mar que venía así Si era algo así Ahí yo No sé Pues ahí yo ya dije Ahora que caché Que nos íbamos a quemar Por ejemplo Y ahí están Los carayuneros Nos vamos returando A ver El pueblo se entregó Se entregó Arranquen Decía Yo decía ¿Cómo van a entregar El pueblo? ¿A quién se lo entregaron? ¡Vamos! De hecho yo cuando salí de Santa Varga Ya se estaban quemando las casas a la orilla Entonces yo Vi eso No pida nada Está todo en llama El fuego avanza Y se lleva todo a su paso También la casa de Isabel Y dentro de ella El vestido que Claudia Iba a estrenar En tres días más Y en Santa Olga Ya la gente pensó De que el fuego ya se había ido Y de un momento a otro Quedó Quedó la grande Y la gente se llenó Y escapó hacia la playa Entonces quedó en la carretera Los animales en la playa Era una imagen Que tampoco Es difícil olvidar Gente acampando La gente arrancó Van de búho Luego de dos días De estar casi vacío El albergue de Constitución Comienza a recibir Una oleada de vecinos La noche del miércoles 25 Llegan casi 200 personas Provenientes de Santa Olga Y sus alrededores El flujo obliga a habilitar Un segundo albergue Teresa es profesora Y está a cargo De uno de los refugios Llegaron 5 personas 10 personas después Y después llegó Una cantidad impresionante Asustados Plomos de polvo De ceniza No pudieron sacar nada Una sola familia sacó Que llegó esa noche Sacó dos colchones Y sacó un poco de ropa Pero todas las demás Que llegó No sacaron nada Nada Venían solamente Con los puestos Muy asustados Llorando Aterrados Por todo lo que habían vivido Claudia Lisa Ay, ¿cómo estás? La Claudia fue la primera Que me encontré Para que no lo creas Y de verdad te lo digo Yo me encontré Y me acabo saliendo Y me dice Mi vestido Y yo me abrazo Y me voy a llorar Yo sé qué emo el vestido Yo sé qué emo Ya, no importa Sí Igual creo que no me voy a casar Esta semana No, y a ella le dolía Me dice a Claudia Desperdí tu vestido Desperdí tu vestido No, a ella le dice No importa Después me lo iré a hacer Lo importante ahora Es que Es que tenemos que hacer algo Por nuestras casitas Porque a nuestras casitas No les puede pasar nada ¿Ya? ¿Ya? Sí Nuestras casas tienen que estar bien Ahora, nuestras cositas La Claudia todavía no sabía Que se que había quemado el pueblo Yo venía recién fresca O sea, yo vi quemándose casa Entonces Yo sí podía dar fe De que el incendio Ya estaba en Santa Olga Cambió ella, ¿no? Porque quizás había salido antes Qué bueno que estés bien Además Voy a hacer otro vestido Y más bonito ya En mi cabeza Tengo mi vestido Pero No pierdo la esperanza Que A lo mejor voy a tener Uno más bonito Estamos muy atentos Y hace un par de horas Un poquito más Todos los que están En el albergue Saben que el fuego Ha superado Todos los esfuerzos Que se hicieron Por detenerlo Pero Aún no imaginan La magnitud De la tragedia Pasadas las 2 de la mañana Una entrevista Realizada por Radio Cooperativa Al alcalde de Constitución Despeja Todas las dudas ¿Qué es lo que ocurrió Hoy en el sector De Santa Olga? Todo el mundo tuvo que salir Y Santa Olga se quemó Cuesta Cuesta decirlo Cuesta asimilarlo Cuesta Cuesta todo Cuesta Darse cuenta De lo que está sucediendo Hay gente que quedó sin nada Sin nada Y de hecho sin familia Bien Porque se quemó La mamá El papá El hermano El tío El abuelo Porque vivía Todo Santa Olga Y yo tenía la esperanza Que mi casa Hacía salvar Y yo decía A lo mejor Me pasa por arriba El fuego Pero no fue así Tuvo que salir Carabineros Tuvo que salir Bomberos Espero que la gente Hacen salido Todas No querían salir Es tremendo Todo lo que está pasando Los habitantes Los habitantes de Santa Olga Los habitantes de Santa Olga Refugiados en el albergue De Constitución Pasan esa noche Esperando que la mañana Llegue lo más pronto posible Quieren regresar a sus hogares Y ser testigos de lo que el fuego se llevó La luz del sol Los enfrenta al momento más dramático de sus vidas Las mil casas del pueblo están completamente destruidas No, el de ver mi casa Mis cosas Mis cosas ya no quedaban Era más lo de Que la combustión No quedó nada Ver el cuartel Que no lleva más de un año Inaugurado y Hecho ceniza Había gente Llorando Sin poder Creer Pateando las latas Buscando algún recuerdo Y buscando algo Los días más terribles Fueron los dos primeros días Porque nosotros no recibimos ayuda de nadie No teníamos mascarilla No teníamos agua Porque el agua estaba contaminada Y no había nadie Estábamos todos los danificados Estábamos solos Con mi señora Con mi señora habíamos decidido construir una casita nueva Y estaba quemada O sea Esa fue una imagen bien Bien dura para mí Como persona O sea, ver que Todo mi esfuerzo Todos nuestros sueños Habían quedado resueltos En unas latas todas quemadas Y el resto Y el resto Y el resto se liza Pienso que nos dejaron solos Pero pienso que no se imaginaban No se imaginaban lo que iba a ocurrir No midieron la magnitud De que Santa Olga en cuatro horas se desapareciera Si lo pensamos En la preparación Que debíamos haber tenido en febrero En agosto pasado O que incluso pudimos haber pedido la ayuda La primera semana O los primeros días de enero O últimos días de diciembre Ahí cabe preguntarse entonces también Si Santa Olga debió haberse quemado o no Yo lo único que atiné Fue a A decirles que Que no iban a poner de pie Que Que había que dar gracias a Dios Que estábamos vivos Tratando de buscar frases Para consolar Lo inconsolable Creo que eso era Fue difícil Lo que me ha pedido El caballero Que nos quedamos acá Y hay que reconstruir Lo que me pide la gente Que nos quedamos acá Venga Venga señor ¿Cuál es su nombre? Arturo que se nombró ¿Qué estoy pidiendo? Que nos quedamos acá Sí, nos quedamos Al día siguiente Que fue el incendio Tomé valor Y le dije Hijo llévame A donde falleció ¡Ah! ¡Apulichá! ¡Ayuda! 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 Y llegamos Lo encontramos con la malla Lo encontramos con muchas partículas de su traje Incrustado en la malla Y como una forma simbólica Estuvimos sentados Rezamos Le dimos gracias Por todo lo que él hizo Y le hicimos como un pequeño así cuadradito Con tablitas blanquitas Porque no había otro medio Era algo como para nosotros Era una forma de agradecerle nosotros A él Por lo que él le ha hecho Y le hicimos Y de poquito Y de poquito De poquito Hay un inmenso santuario ahí A más de un año del incendio La reconstrucción de Santa Olga Ha sido más lenta De lo que sus habitantes quisieran De las casi mil casas que desaparecieron Actualmente hay 85 entregadas por el Ministerio de Vivienda Y el resto se encuentra en etapas previas Según el Ministerio Esto se explica porque es una reconstrucción difícil Ya que no solo se trata de levantar casas Sino de mejorar Todas las condiciones que Santa Olga no tenía Como red de agua potable Alcantarillado Pavimentación Y muros de contención En suma Es construir y urbanizar Un pueblo entero de nuevo El gobierno ha dicho que A fines de 2019 Culminará todo el proceso Y Santa Olga será mucho mejor que antes Así Lo esperamos todos Los vecinos Que aún no tienen listas sus casas Siguen sus vidas en los alrededores Con la ayuda de un bono de arriendo Para todos ha sido muy difícil Pero aún hay espacio para la esperanza Es el caso de nuestra novia Claudia Quien en medio de la tristeza Vivió una gran alegría Tres meses después que el incendio arrasara Con su vestido y sus sueños Un grupo de santiaguinos Dedicados a la producción de eventos Decide regalarle a Claudia El matrimonio que tanto quería Todos nos encabezamos anónimamente Entre comillas Bajo el lema de Puntos por Claudia y Ricardo Me decían de repente personas ¿Pero cómo te vas a casar? Me decían lo que estamos pasando Y todo Y yo dije No, pues es mi sueño Y yo lo quiero cumplir Y vamos, pues démosle Y se había gente buena Que estaba al lado mío Y me ayudó El grupo de Santiago No solo le obsequió el vestido Sino que también El maquillaje El banquete Y la fiesta completa Ricardo ¿Quieres tomar A esta mujer Por tu esposa legítima? Sí, lo haré Claudia ¿Quieres tener a este hombre Ricardo Por tu esposo legítimo? Sí, lo haré Yo les declaro Esposo y esposa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Puede besar a la novia Este es el primer evento Así como la primera fiesta Que hay después de De alguien de Santa Olga Entonces Estamos todos felices La verdad es que nosotros No le vamos a reconstruir la vida Ellos van a seguir Teniendo los mismos problemas Mañana Pero al final Esta es la noche Del sueño de Hada Tiempo de Vals Es el tiempo hacia atrás Y de hacerlo de siempre Es volver a empezar Cuando el mundo se para Y te observa girar Es tiempo y es en fin Y tiempo para ti Pese a la esperanza Que nos da la reconstrucción De Santa Olga No podemos olvidar Que estos mega incendios Provocaron la muerte De nueve personas Todas en la región del Maule Sobre las causas De esta catástrofe El Ministerio Público Acreditó Que los grandes incendios De la sexta y séptima región Se originaron por fallas eléctricas Debido a la falta de mantención Del tendido eléctrico Y talas de bosques aledaños Por este motivo Actualmente Hay nueve ejecutivos De la Compañía General De Electricidad Formalizados Por sus responsabilidades En el caso específico Del incendio de Santa Olga No se logró establecer Una causa clara Y la Fiscalía del Maule Decidió no perseverar En la investigación Por último Debemos mencionar Que para este programa No quiso hacer declaraciones El director ejecutivo De CONAF De la administración Anterior Esperamos sinceramente Que esta dolorosa experiencia Sirva de lección Para apurar La aprobación Del proyecto de ley Que crea El Servicio Nacional Forestal Que estará a cargo De la preservación Protección Y uso sustentable De nuestros bosques Muchísimas gracias Por su compañía Y que tenga Muy buenas noches Hay soldados Con hipotermia Imposible Baja